Esta fiesta, para recordar, esta es la primera fiesta, la fiesta más antigua de la provincia de La Pampa, la primera fiesta provincial que cumple 69 años y la fiesta nacional del trigo y del pan cumple 10 años. Un grupo para la gente joven, la banda es Dale que va, pero primero está Louis Digoyen a partir de las 9 y media de la noche. Louis Digoyen, una chica que es de la provincia de Buenos Aires, y Valentina Rodríguez. Y después cierra este grupo de Córdoba, Dale que va a un cuartetero. Para esto, las entradas están en venta a 6.000 pesos las anticipadas. Después, depende, yo creo que a la hora de entrar, va a llegar a 7.000, 8.000 pesos. Sí, hay de muchas localidades, se están vendiendo en Louis y en Trenel, en Santa Rosa, Uirifreda, Calefú. Pero bueno, es una fiesta muy conocida, así que esperamos gente de toda la provincia. También quiero agregar que tiene otro activo que son los emprendedores, que van a estar en los stands de la entrada de la fiesta del trigo. Expositores y emprendedores, hay 35, recién acabo de hablar con el Intendente Municipal, que ellos nos dan el apoyo y la logística para ubicar a todos. Va a haber peloteros adentro. Bueno, y un gran número de comidas, un patio de comida muy importante, que va desde, bueno, choripán, hamburguesas, pizza, empanadas, papas fritas, un poco de todo. Así que, bueno, esperando que se asume la gente, porque quiero decir que el club está haciendo un esfuerzo muy grande para llevar adelante esta fiesta en un año muy difícil. Mañana es el día, el acto principal, en la noche central, que va a arrancar a las 9 y media de la noche. La noche comienza, va a haber, primero, artistas locales, como Sangre y Raíz, banda incógnita. También va a haber la actuación de tres ballets locales, que hacen la apertura de la fiesta. Y después tenemos el premio, la coronación de los ganadores del Sertamen Triguero, que se realizó el día miércoles. Se elige la embajadora, que nos va a representar a nivel nacional, el Leone. El Racing empezó a trabajar, enero fue la fiesta pasada, del 2023, y en febrero comenzamos a trabajar haciendo un playón de 60 por 40 en frente del escenario para que puedan actuar bien los ballets, y eso estaba deteriorado en una obra que 20 años hacía que la queríamos hacer. Y, bueno, por fin, en marzo, logramos hacerla. Después se hizo un tinglado donde van ubicadas todas las cantinas. Se terminó ahora tres meses. Después también se agregó, que lo prendimos anteayer, una cámara de frío, que es un container de 12 metros de largo por 3 de ancho. Y anoche, 10 y media de la noche, terminamos los baños, que ya no va a haber baños químicos. Son baños que terminamos anoche, como te vuelvo a repetir. Se van a inaugurar el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.